Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez voy a traeros un vídeo interesante, curioso, hablando sobre los nerfs de las cartas de Shadowverse desde que salió el juego hasta ahora. Tengo que dar las gracias a Sai que me ha pasado un montón de información sobre los nerfeos, muchas gracias tío, me ha agilizado mucho el trabajo y ha hecho que tarde bastante menos en crear el vídeo. Así que una vez dicho esto, vamos a ver las cartas nerfeadas. Pues empezamos por aquí una carta de forestal, festival de la cosecha, coste 4, si ya has jugado 3 o más cartas durante este turno, roba una carta al final de este turno. Una carta que como vemos ayuda mucho a robar, ¿no? Pues la mecánica de 3 o más cartas es bastante fácil de conseguir en la clase forestal. ¿Y qué pasaba con esta carta? Pues que cuando salió costaba solo 2 pp. Entonces los mazos podían jugarla muy pronto, podían empezar a robar muchas, muchas cartas desde fases más tempranas de la partida y era un motor de robo excesivamente bueno. ¿Qué pasó? Pues que vieron que un motor excesivamente bueno, pues nada, acapada, ya no va a las 2, va a las 4 y por sí sola la carta es bastante peor. Ahora mismo tenemos una carta que la genera por 0 y se puede jugar, ¿no? Pero llevar esta carta por 4 y jugarla desde la mano es bastante, bastante malo me parece a mí. Otra carta de forestal, regreso a casa. Devuelve todos los combatientes a la mano de ambos jugadores, coste 7. Vale, una habilidad bastante poderosa, en coste 7 tiene sentido. ¿Qué pasaba con esta carta? Pues que contaba 5 pp. Imaginaros en un mazo de control de forestal, tirarte esto en un turno 8 o 9 por 5 pp y luego tiene unos pocos pp para hacer bastantes cosas y te da una remontada muy dura, ¿no? Porque es que toda, toda la mesa, bastante bestia. Pues nada, estaba muy fuerte de forestal y le subieron al coste a 7. No obstante, cuando yo empecé a jugar, esta carta estaba ya al coste 7 y se seguía usando, ¿eh? Así que, como veis, era un nerfeo, pero no destruyó la carta del todo. Estaba muy muy rota y pasó a estar bien, ¿no? Salto dimensional. Coste 20, pero lo interesante de esta carta es la habilidad, ¿no? Al final de este turno, obtengo un turno extra. Carga mágica resta 1 del coste de esta carta. ¿Qué pasaba con esta carta? Costaba 18. Bueno, pues parece que no hay mucho cambio, ¿no? 18 o 20 son solo dos pp, pero jugando este tipo de mazo, yo no lo he jugado, ¿vale? Me lo han jugado, pero dos turnos extra para poder hacer el combo con este mazo tenía que ser criminal. Vamos, tenía que ser tan criminal que le tuvieron que subir a 20 y a una carta que, como digo, se puede seguir usando mazo de salto dimensional. Si jugáis limitado, seguro que lo encontréis con alguno. Bueno, pues antes era una carta de rúnico, ahora esta es una carta de vampírico, muy muy core en los mazos de vampírico agro antiguos, cuando yo empezaba a jugar este juego. El espectro serpenteante, preludio, inflige un punto de daño a ambos líderes. ¿Un 1-1? ¿Qué le pasaba? Pues que antes era un 1-2 y era muy molesto porque tú lo jugabas en turno 1, es como un goblin, pero es que encima ya le ha hecho un punto de daño al rival. A ti como vampírico agro te da igual tu daño, lo importante era el daño al rival y esto era un daño más gratis y encima un bicho molesto eliminar, ¿no? Pues ¿qué hicieron? Pues le bajaron la vida a dos y lo dejaron como un 1-1 y ya está, la carta dejó de ser tan fuerte. La runa lacerante. ¿Quién nos recuerda al runa lacerante? La expansión, la rotación pasada, Daria, Daria, runa lacerante. Uf, era un hechizo muy molesto. Pues cuesta 4, inflige en dos puntos de daño a un combatiente enemigo y al líder enemigo. Si un combatiente de realidad evoluciona, el coste de esta carta se rozaba. ¿Qué pasaba con esta carta al principio? Que al evolucionarla costaba uno. Entonces era ridículo. Podía hacer por uno de daño dos a un combatiente y al oponente es ridículo. ¿Y qué pasa? Pues era demasiado bestia y lo subieron a dos. Y a mí me parece que a dos ya está bien, ¿vale? Sigue siendo buena, buena carta. Por cuatro es caro, pero se evoluciona para dos y me parece que esta carta es un nerfeo bastante buena, ¿no? La dejan siendo una carta buena, pero no pasada. Que lo que yo me he dado cuenta mucho de los nerfeos de estos es que algunas cartas que se pasaron directamente en el diseño y pasan a estas cosas. Pero por lo menos ellos cogen, ven la carta pasar y la nerfean. Eso está muy bien. El cosechador de sombra de nigromante. Coste 3, 1-1-1. Preludio. Obtiene poder de emboscada hasta el final del turno del oponente. Obtiene más 1-1-1. Cada vez que otro combatiente aliado es destruido. Esta carta se ha llegado a best por coste 3. ¿Pero qué pasaba con esta carta cuando salió? Cuando era realmente fuerte, cuando el nigromante y minrein dominaba el ladder, ¿no? Pues exactamente, el agro shadow y minrein eso eran muy buenos y esta carta, imaginaosla, que costaba dos. Si esto lo jugaba en turno dos, luego podía limpiar toda la mesa de los bichitos, los esqueletitos que tuviese. Y es que esto era un monstruo. Un monstruo que si el rival no era capaz de eliminarlo, ya ha perdido la partida. Una carta de turno dos que sentiencia las partidas. Normal que la subieran a turno tres. Y yo les llegué a ver, como coste 3 no es mala carta, ¿vale? Era una carta buena por coste 3. Coste 2 tenía que ser ridículamente bestia. Pues aquí tenemos a la pequeña maga goblin. Carta neutral, preludio, agrega al azar de tu mazo a tu mano, un combatiente aliado con coste de dos o menos. ¿Qué le cambiaron a esta carta? Pues esta carta, ¿veis que robaba antes uno de dos o menos? Pues antes robaba solo los de coste 2. ¿Qué pasaba con esto? Pues se llevaban en mazos con la rinocaracha, que a muchos no sonará, pues básicamente era una carta que tenías alto y por cada carta jugada ganaba ataque. Entonces eran mazos de combo y gracias a la pequeña maga goblin nos llevaba a otros coste 2 y te robaban la rinocaracha. Pues eso era bestial, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues le cambiaron el preludio para que robase dos o menos, para no serlo tan tan bestia. Imaginaos lo poderosos que debían ser los mazos con la rinocaracha, ¿no? Para que hicieran eso, para que tuviesen que cambiar a la pequeña maga goblin. ¡Vamuz! Carta neutral, coste 10, ataque 9, defensa 9. Si hay dos o más combatientes enemigos en juego, este combatiente no puede atacar al líder enemigo. Preludio, destruye los demás combatientes, aliados y enemigos. Pues ¿qué pasa con esta carta? Esta carta, ahora veis que es un 9-9. Pues al principio era un 13-13. Es decir, te limpiaba la mesa, destruía todos los combatientes, también destruía a Murato, no sabemos por qué, pero también destruía a Murato. Y es que lo plantaba en mesa, era un 13-13. Y realmente, si no podías lidiar con él, es que te ganaba casi la partida. Era casi una win condition por él solo. No podía ser una carta tan poderosa por sí misma. Pues ese era Babamuz, ¿vale? Una carta muy, muy buena que se usaba en muchísimos mazos. Ya no solo por su efecto, sino porque era un monstruo. Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo de las cartas nerfeadas. Este va a ser un poquito más cortito, son menos cartas. Quedan un par más. Espero que os haya gustado, que os haya resultado curioso. Quizás algunas cartas es la primera vez que las veis. Si os ha gustado, pues podéis darle a like. Y mucha suerte en vuestro camino. Viajeros, nos vemos.